Música 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 ¡Sal! ¡Sal! ¡Estará la luz! ¡Va a durar mi amor! ¡Nos vemos en la llave! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Como yo, como yo para el camino de la gente Quiero la vida, como yo Y como yo me hei, a mi hija y me hei Yo me hei, alasó No lo es, como yo Y no me hei, a mi hijera, a mi hijera ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ni chiquitin, ni vanavadit Sana, ni chiquitin ¡Gracias! 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 ¿Qué te ha hecho? 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!